San Pablo del Monte. La presentación del proyecto se realizó con la presencia del gobernador del estado de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, autoridades culturales, artistas de distintas disciplinas y habitantes del municipio San Pablo del Monte quienes dieron muestra de su gastronomía y tradiciones. Como Yalicha, ellos también lograron fama mundial sin preparación actora después de realizarse el acto protocolario y una degustación, la funcionaria quien probó el mole y otros platillos de la región, señaló porque este lanzamiento cultural es diferente a otros de anteriores gobiernos, ya que vincula a todas las dependencias de la Secretaría de Cultura de forma activa. Para nosotros es fundamental porque la cultura es una alternativa permanente para transformar la realidad. Nos importa llegar a esos territorios donde la sociedad se ha quebrantado de alguna forma. La cultura llega y transforma, mencionó Frausto, y agregó que en todo el país hay talento creador del programa Cultura Comunitaria. La titular de la SC puntualizó que habrá una mayor atención a esos 720 municipios a los cuales se les distribuirá 400 millones de pesos y son aquellos que requieren mayor atención de manera urgente, relacionados con situaciones de violencia por lo que toca dar mayores resultados. Alejandra Frausto opinó que se debe dar oportunidades a niños y jóvenes en situaciones de barbarie, además de buscar de recuperar los espacios públicos porque ahí están los puentes que se pueden dar con la sociedad creativa, y anuncio En ese sentido, que ya se encuentran abiertas las convocatorias a través de la página culturacomunitaria.gob.mx para los artistas, maestros y promotores interesados en participar en los planes de semilleros creativos y en las misiones por la diversidad cultural, las cuáles estarán vigentes durante un mes, respecto a los 400 millones de pesos que se destinarán a los programas Esther Hernández, directora general de vinculación cultural, dijo que de 200 millones se van a estos semilleros creativos y territorios de Paz y 150 millones serán para las misiones por la diversidad y 50 millones para las comunidades creativas Informó que, el 27 de febrero en Atoyac, Guerrero, y el 9 de marzo en Pátzcuaro, respectivamente arrancarán las misiones por la diversidad cultural y posteriormente en Hidalgo, Baja California y Baja California Sur El objetivo de este programa, que ante todo, es una política de reconocimiento de las culturas locales, es que en tres años opere en todos los municipios del país, precisó Hernández En su oportunidad, el representante de la UNESCO en México, Frédéric Bacheron, ofreció todo el apoyo de Ese organismo al programa que, apuntó, toma a la cultura como una fuerza transformadora y que más que brindar acceso a la cultura, busca que la gente sea productora de ella Entre los miembros de la comunidad artística que asistieron al evento, se encontraban Regina Orozco, Margo Glantz, Arturo Márquez y Luis de Tavira, además de Mario Bellatín, director de Fondo para la Cultura y las Artes Fonca